Ahora voy a presentar una neverilla de coca-cola que está todo guapa al estilo antiguo como las de antes. Vamos a abrir y tienen las botellas son de cristal de verdad como antes, así alargadas. Está guapísima. La neverita esta para tenerla en casa no veas. Sí son como hechos al estilo antiguo de antes. Así delgadita, larga, está guapa y la nevera en sí está, vamos, para ponértela en tu cuarto ahí. No está guapa hoy.